Ya no quería seguir viviendo. No deseaba volver a estar internado en la unidad de cuidados intensivos de ningún hospital. Así las cosas le hizo prometer a su familia que cumpliría su último deseo. Él firmó un papel cuando los internan donde dicen autorizan a que no haya intuación ni reanimación. Y él afirmó y se respetó. Está bien, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a morir dignamente. Pues qué bueno que puedas tomar esas decisiones. Me pidió que yo le prometiera que no iba a volver al hospital y menos que lo iban a entubar y que no le iban a hacer nada para revivirlo si se moría. Y no lo hizo firmar y no lo hizo jurar. Él salió, pues, muy traumatizado de su primera experiencia en la UCI. Él estuvo como dos meses o tres meses o algo así. La primera vez que estuvo, antes de que lo dieran, lo sacaran en hospitalización domiciliaria. Y, pues, él quedó, pues, curado. Él no quería volver al hospital y no quería volver a la UCI. Ese día, Alfredo tenía una cita de rutina con el cardiólogo. Sin embargo, la familia notó que algo raro estaba pasando con su salud. Yo ya lo había visto mal, estaba disvariando. Él hablaba cosas incoherentes, veía cosas que no eran. Entonces vino mi hijo William, lo llevamos con la enfermera y la silla de ruedas y todo. Bueno, vamos para el cardiólogo. Me tocó como llevarlo un poco, pues, a la fuerza, pues, no a la fuerza, pues, no lo forcé, pero sí él no quería ir al hospital. Pero nosotros no estábamos listos para afrontar qué fuera a pasar en ese proceso de él irse en casa. Nosotros solos no podíamos asumir eso. Mi hijo dijo, ningún cardiólogo, vamos a urgencias de la clínica Santa Fe. Se dio la vuelta y nos fuimos para las urgencias de la clínica Santa Fe. Inmediatamente entró y sí, realmente, había perdido los electrolitos, se le habían bajado todos. Y por eso estaba él tan ansioso y delirando. Fue un llamado del doctor o la doctora encargada, en donde nos dijo, ya, pues, ya estamos en un punto de no retorno, ya, eh, no, pues, no hay vuelta para atrás, ya él no va a tener una mejoría. Yo estaba terminando una película, yo iba a viajar a México ese día y mi mamá me llama en la mañana y me dice, no te puedes ir a México, tienes que venir para acá, tienen que hablar contigo. Entonces, pues, yo ya me imaginé cuando me dicen, tienen que hablar conmigo. Y en ese momento estábamos los tres en el hospital, en la UCI, y no sé por qué Alfredo estaba ya adormilado, ya, realmente no recuerdo si reconocía o no reconocía, porque él no abría los ojitos ya. Agarré la guitarra y me puse a tocar, fue, sí, como, como el concierto de mi vida, sí, como, como para esto, todo tiene sentido. Para esto soy músico, para este momento. Este, ese día él se comenzó a ir, mi hermano sacó la guitarra en cuidados intensivos y cantó, cantamos, cantó, tocó la guitarra bastante, fue un rato largo hasta que mi papá se fue. Antes del mediodía, sus ojos se apagaron para siempre. Alfredo Tapas murió escuchando las canciones que su hijo William le interpretó en una guitarra que le prestaron en UCI. Una sonrisa que reflejaba la tranquilidad y la paz fue el último recuerdo que le dejó a sus seres amados. Yo creo que mi marido ya estaba como agonizando, pero estaba Cristian y estaba William. Entonces William cogió la guitarra y empezó a tocarle canciones que para Alfredo fueron, toda la vida eran sus predilectas, entonces, este, empezó a tocarle y él empezó a irse, a irse. Y era una canción que le gustaba a él y entonces la toqué y fue como, uff, qué bien, como, ah, y ya. Ahí se fue. Pues empezó a ir. Y seguí tocando, y seguí tocando. Como un poco, dándole la mano para que él atravesara ese proceso. Y así lo sentía, así fue, fue maravilloso.